Estamos aquí para presentar un concierto más en la serie de Jueves de Conciertos de la Escuela de Música en el auditorio de Witt. Tenemos ya 10 temporadas de conciertos ininterrumpidos. Y bueno, esta tarde es un concierto muy especial porque hace dos días cumplió 180 años de nacimiento Johannes Brahms, uno de los músicos más importantes del siglo XIX y que aportó mucho a la música del siglo XX también. Y bueno, vamos a festejar este cumpleaños interpretando sus 21 danzas hongaras para piano a cuatro manos con la participación de todos los profesores de los niveles de licenciatura y propedéutico de esta escuela. Hasta Donde Sé es la primera vez que se presenta en el país el siglo en vivo de las 21 danzas hongaras. Nos da mucho gusto que sean aquí en Chiapas. Gracias. Gracias.